Ya saben que lo prometido es deuda aquí y Laura Bozzo ayer dijo que revelaría aquí mismo, en la mesa caliente, el resultado de estos retoques estéticos a los que ella se sometió. Muy bien, aquí estamos. Bueno, pero espérate, espérate, ahí estás como estrella del cine. Laura, y eso es... ¡Oh! Bueno, Laura... Aviso. ¿Pero qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Aviso. Espérate, espérate, espérate. Eso es lo que queremos saber. No me he cortado nada. A ver, a ver. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar. Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado. Y lo que yo me echo es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verás mi frente, que no tengo ni una sola arruga en la frente. Y tú te sientes como que el antes y el después te ves distinta. Totalmente, porque yo tenía la cara ya, los ojos muy caídos, yo veía mis ojos ya de vieja, dije yo, esto está horrible esto, está horroroso. ¿Te dolió? Me ha caído. Sí me dolió un poco porque yo no usé anestesia, o sea, solamente anestesia local. También me puse los dientes. Ah, también. Podemos verte de cerca, un close-up, a ver. No, de cerca porque estoy hinchada. No, pero luce muy bonita. Laura está feliz. Luce muy bonita los ojos. Me estoy preparando para la casa de All Star el próximo año. ¡Qué bien! Que va a ser la locura total. La segunda parte del tratamiento sí me voy a hacer un corte acá y acá. Yo te veo bien. O sea, yo veo que lo que te hiciste es un cambio bien positivo en ti. ¿Aún así quieres hacerte la cirugía? Pero no es la cirugía porque Otto Cedrón no hace cirugía. Él hace como rejuvenecimiento. Un pequeño corte acá y acá. Pero no... A ver, chicas. A mí eso de las artistas que se cambian la cara y que después parecen otras personas. No. A mí me parece horrible. A mí no me gusta. A mí no me gusta. O sea, ¿para qué quiero yo? Ahí están viendo las imágenes. Ahí van a ver el antes. Ahí van a ver el antes. Vean cómo sin cirugía... Miren esos ojos hinchados de momia. Un monstruo parecía. Te quedaron muy bien los ojos, Laura. Te quedaron muy bien los ojos. Laura, sí, te quedó muy bien. Ahora, yo creo que en estos casos, como tú estás diciendo, en los que uno quiere hacerse esos retoquitos para verse y sentirse mejor, es bueno. Pero sí estamos viendo a muchas famosas cosas que se están pasando de cosas, de retoques y demás. Y aquí lo hemos discutido mucho en la mesa caliente, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en lo que te haces para ya, luego que no sepamos quién es la persona. Y con quién te vas también. Quieres tú, doctor. Exacto. Porque hay médicos que te dicen, no, te vamos a hacer algo muy suave y de repente, pues, te sacan una cara que pareces... El Rey León, Simba. O sea, ¡horror! ¿Y por qué te fuiste hasta Perú a hacerte estos retoques? Porque a mí mi cara solo la toca Otto Cedrón. Porque Otto es una persona que cuando yo le he pedido, ay, Otto, por favor, ponme la boca, quiero esas bocas así sexys, no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer. O sea, no es un médico que tú lo puedes manejar. Manipular, manipular, sí. Exacto. Acá me estás viendo todo... Ay, Dios mío, parecía un monstruo. Y ahora tú me ves, estoy mucho mejor. Oye, Laura, tú ahora que vas con toda la casa de los famosos, ¿tú no sabías que puedes verte mucho más joven sin cirugía? Es con otro tipo de colágeno. Uno de 25, 26, por ahí. Mi vida, yo he usado ese colágeno muchos años. A mí me vas a contar si yo soy la mamá de esos tratamientos. Yo soy la mamá de esos tratamientos. Soy la reina de los colágenos. Nos encanta que muestres tal como eres. Eres una mujer con muchos ovarios, siempre lo hemos dicho aquí. Nos encanta que te presentes ante el público y que siempre quieras verte mejor y estar bien porque sabemos lo que amas esta profesión. Nos encanta que estés con nosotras siempre, querida Laura. Ay, las amo. Yo soy parte de la mesa caliente. Y transmitir ese mensaje a las mujeres, por favor. Que no sientan que los años las van a acabar. No. Hay que ponerle vida a los años. Bien, Laura. Laura, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros y hacer esa desvelación aquí en la mesa caliente. Muchas bendiciones para ti, Laura. Estás guapísima, Laura. Y hasta pronto. Hasta pronto. Y esperamos pronto, Laura, tenerte aquí en el foro con nosotras. Ese es nuestro gran sueño y lo tienes que cumplir. Muy pronto. Por supuesto. Voy a hacer locura por allá. Anda, ¿no? Y verla en los All Stars de la imagen. Se vea muy bien. Laura, en la casa de los famosos. Uy, vas a raro. Gracias. Gracias. Gracias.